Si lanzar el fin a la portería o al Barça, dependiendo de cómo vayamos. Si vemos que vamos más avanzados con los otros grupos, podemos lanzar a la portería, meter gol y sacar al gol. Entonces ahí hago un recuento de quién lleva el castillo más avanzado. Ah, vale. Vale. Eso va a pasar. Esto es la siete y media de las cartas, pero es frío. Lo dice en mi plan. Se va a pasar gol, se va a pasar gol. Ojo, chunillo. ¿Equipo? Venga, una, dos, ya. ¡Ey, ey, ey! ¡Listo! ¡Listo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no!